...que bajen los carteles para poder ver la cara al que está atrás. La provincia de Guayaga. Pues no se le ve, al que está atrás no se le ve. ...San Martín. Y agradecerles porque estamos trabajando duro por sacar adelante al país. Ustedes recordarán los primeros pasos que dimos en la política. Hemos venido a Zapozoa. Me contaban que una vez me quedé a dormir acá en la pista, en la vereda, porque estaba cansado. Y lo que quiero decirles es que yo he visitado y he vivido en el Alto Guayaga... ...porque he trabajado en el Alto Guayaga como soldado... ...y he visto las necesidades de los pueblos del Guayaga. Así que es por eso que este gobierno viene trabajando en lo que es el desarrollo. El desarrollo no solamente como se ha visto de manera tradicional, sino un desarrollo real. Por eso es importante escuchar a nuestro alcalde que me habla de cacao, café, arroz... ...y otros productos más que están poniendo la economía del Alto Guayaga, la están poniendo en alto. Y esto trae consecuencias positivas, porque nuestros hijos van a tener más oportunidades económicas que nosotros. Con una carretera resolvemos muchos problemas. Ya le he recibido el pedido al alcalde para la carretera que va a Pasarraya. Sí, sí, pero todavía no me aplaudan. Todavía no me aplaudan, porque una cosa es que el alcalde venga y me diga en público, nos va a dar una buena noticia. ¿Por qué le voy a dar esa buena noticia? Tengo que verla yo. Lo que no me gusta es el facilismo de pararse acá y decir, y acá le vamos a sacar al presidente eso. El presidente no funciona así, por lo menos yo no funciono así. Porque yo tengo que ver a dónde va la plata. Porque tanta plata se han robado en el país que yo quiero ver el expediente. Pero por lo demás, yo comprendo la necesidad de las carreteras y estamos avanzando. Como en el Alto Guayaga, estamos articulando y pavimentando las carreteras y los puentes que hemos venido inaugurando poco a poco. Y los que recorren San Martín me darán la razón cuando ven carreteras. En algunos sitios donde hay poco tránsito les ponemos backbipicapa, en otros es asfalto caliente. Pero eso no quiere decir que el siguiente tramo es el asfalto caliente. Porque hay tantas necesidades como en Zapozoa, como en Aucayacu, como en Santa Rosa y como en otros lugares más del interior del país. Zapozoa, Zapozoa, el Guayaga, es una provincia rica comparada con otras provincias. ¿Quién conoce la cordillera del Cóndor? ¿Quién ha estado en Imaza? ¿Quién ha estado en Comainas? Entonces, allí verán, o en Pampa Entza. ¿Quién ha estado allá? Entonces, si no han ido, no saben lo que es realmente la pobreza, pobreza. Esto, Zapozoa, es una zona donde hay servicios básicos, comparado con las otras zonas que no tienen nada. Y todos tienen derecho porque todos somos hermanos, hermanos y hermanas. Y probablemente muchos acá vienen de la chacra y se han venido ya a sentar acá, han puesto su bodeguita. Han puesto su negocio y ya se han venido a la ciudad. También todos tienen derecho a mejorar económicamente. Por eso es que se crea un presupuesto. El presupuesto lo que quiere decir es que buscar la mejor manera de repartir el dinero, el recurso del país para resolver los problemas. De agua y desagüe, carreteras, electrificación, escuelas, hospital. Bien que ya se inician las primeras obras para tener un hospital acá. Bien que en Pasarraya estamos construyéndole, financiando dos colegios. Y veremos los otros proyectos de agua y desagüe, electrificación, utilizando paneles solares, etcétera, que requieren. Porque así empezamos, así empezamos. Cuando entramos nosotros a gobierno como partido nacionalista, pocos creían en nosotros. Y hemos tenido que recorrer, junto con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Hemos tenido que recorrer todo el Perú, llevando una idea, llevando un proyecto, llevando una esperanza. Y eso es lo que hemos venido construyendo. En el camino se han ido quedando algunas personas o algunos grupos que creían de que primero estaban los intereses subalternos al interés nacional. Pero hemos seguido avanzando. Y ahora que somos gobierno, hemos construido, más allá de intereses políticos partidarios, hemos construido servicios donde no había servicios. Porque el agua y el desagüe, ¿es de izquierda o es de derecha? ¿O es para los de abajo? Es para los de abajo, para ellos, porque los de arriba ya lo tienen. El problema es que los de abajo no tienen. Entonces tenemos que construir esto. ¿Cuántos años, cuántas décadas ha esperado el Alto Guayaga para tener desarrollo, para tener oportunidades? Los más antiguos saben cómo se inició esta zona. Cómo se iniciaron con los colonos que llegaban de Cajamarca, Chiclayo, de Piura. Cómo se inició y cómo se vivió la época de la violencia, donde la vida no valía nada. Y la inseguridad. ¿Cuántos de nosotros no pernoctaban en la chacra y no en su casa para evitar la violencia? Felizmente nuestros hijos ya no pasan eso. Los jóvenes ahora no saben lo que es eso. Pero sería bueno hacerles recordar, contarles, para que esto no se vuelva a repetir. Para que ellos sientan hoy día que hay un cambio, que hay una transformación. Por eso es que ahora que somos gobierno hay intereses económicos que hemos golpeado. Hay intereses subalternos y políticos que les hemos modificado su agenda. Que le hemos modificado sus planes que tenían de seguir gobernando el país. Seguir extrayendo y viviendo de la minería. Permitir que el Alto Vallada sea una zona donde estaba la violencia y el narcotráfico. Porque eso no era importante para esos intereses económicos y para esas fuerzas políticas que durante décadas han gobernado el país. Desde los diferentes poderes del Estado. Metiendo gente en la administración pública. Para tener gente que les guarde las espaldas. Eso lo hemos roto nosotros. Es por esto que hoy día nosotros vivimos una ofensiva muy dura contra los que estamos construyendo un país. Para contarles nada más, Nadine está con siete procesos aproximadamente de investigación. Para que vean. Sin ser funcionaria pública. Porque lo que tratan es de destruir a las personas. Sin importar la dignidad y el honor de ellas. Y más aún. Porque en muchos casos saben que este proyecto político ha traído infraestructura. Ha traído agua y desagüe. Ha traído una política social. Cuando nuestros jóvenes tenían beca 18. Cuando nuestros adultos mayores tenían pensión 65. Cuando había un sistema de alimentación pública en los colegios. Jalihuarma. Cuando se les ha dado el seguro integral de salud del CIS a nuestros hijos de manera gratuita. Eso no se daba. Hemos ampliado programas sociales y hemos creado programas sociales. Porque preferimos orientar la plata, los recursos del Estado al pueblo. Porque lo que siempre nos vendían era crecer para incluir. Es decir, decían, hay que hacer crecimiento económico. Para después cuando haya plata repartir. No es lo que ustedes decían, ese es el chorreo, hay que esperar que llueva. Y no llueve. Porque no se llenan las alforjas. Nosotros hemos tenido que crear otra filosofía. Es incluir para crecer. O sea, no decimos que el crecimiento es malo. El crecimiento es bueno, es fundamental, es importante, es clave. Pero si no logramos redistribuir la renta. De poco o nada vale el crecimiento económico. De poco o nada vale tener recursos si nuestra gente tiene hambre. Si nuestra gente no tiene oportunidades de salud o de educación. ¿De qué vale entonces tener la plata? Por eso la filosofía nacionalista es incluir para crecer. Porque en la medida que la gente se incluya, va a colaborar y va a fortalecer el crecimiento económico del país. Eso es lo que hemos venido haciendo. Por eso es que solamente en San Martín, en el Consejo de Ministros Descentralizados que hicimos, hemos comprometido más de 4.100 millones de soles para San Martín. Más allá del presupuesto que pueda tener el alcalde o el gobernador regional, este gobierno está metiendo en San Martín más de 4.100 millones. Eso nos comprometimos y ahora ya estamos sobre los 5.000 millones de soles. Y así haya desaceleración en el mundo. Nuestro compromiso sigue en pie con San Martín. A desarrollar San Martín. A terminar los proyectos de San Martín. Porque tenemos un compromiso de reivindicar a nuestra Amazonía. De reivindicar nuestros valles del Guayaga. Reivindicar todo lo que es el Alto Guayaga, el Alto Mayo. Todo esto tiene que ser el motor del desarrollo. Y lo vamos a hacer todos juntos. Trabajando sin pelearnos. Pero teniendo claro cómo se comportaron cada uno de los gobiernos. Quienes realmente han cumplido. Empezando con su presidente que viene a visitarlos. Y a ver que las obras funcionen. Quienes realmente están trabajando para el pueblo del Perú. Quienes realmente se preocupan por los pobres. Más allá de las campañas televisivas. Más allá de lo que pueda poner un titular de un periódico. Más allá de eso. Lo que importa son las obras. Lo que importa es quién resuelve los problemas. Eso es lo fundamental. Por eso, cuando yo veo y digo en San Martín. Hay más de 3.000 jóvenes que hoy día tienen beca 18. Me siento orgulloso porque ese es un hecho. Ese es un gol. Cuando digo que en San Martín. Hay adultos mayores que tienen su pensión. O hay estudiantes que tienen su desayuno en su escuela. O hay madres que tienen a sus criaturitas ya con el seguro integral de salud. Cuando digo que acá se están entregando las cocinas Perú. Entonces son cosas concretas. Cuando estamos construyendo las carreteras. Cuando ponemos el puente. Cuando empezamos a construir el hospital. Cuando empezamos a mejorar colegios. Es que hay obra. Es que hay alguien que se está preocupando. Alguien está pensando por San Martín. Y este gobierno está pensando por San Martín. Así trabajamos nosotros. Eso es construir nación. Eso es construir país. Y eso lo digo. Porque como soldado he recorrido el Perú. He recorrido la costa, la sierra y la selva. En el 95 estaba en el conflicto del Cenepa. En la cordillera del Cóndor. He vivido ahí dos años. En los puestos de vigilancia. He trabajado con chicos, con soldados. Que son hijos del pueblo. Y cada historia de un soldado. Es una historia de vida. Es una historia de lucha. Por eso es que quiero a mi pueblo. Y por eso es que toda mi vida. Solo he tenido un jefe. Que es el Perú. Nunca he trabajado para el sector privado. Siempre he trabajado para mi país. Y voy a seguir haciendo así. Para sacar adelante nuestra patria. En los momentos más difíciles. Carajo, ahí estamos los nacionalistas. Muchas gracias. Que vive a Zapozoa. Que vive el Alto Bañaga. Que vive el nacionalismo. Y que vive el Perú. Muchas gracias.